Este lunes 26 de junio de 2023, Grupo Contrapunto, conformado por Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias, asistió a la tradicional mañanera del Gabinete de Seguridad y Justicia. Alrededor de las 7 y media de la mañana, ya estaba presente en el Complejo de Seguridad de Quintana Roo, mejor conocido como C5, en el que se invirtieron casi 376 millones de pesos y se ubica en la avenida Luis Donaldo Colosio, en Cancún, y ocupa una superficie de 5.600 metros cuadrados. En el panel, el fiscal Oscar Montes de Oca, el secretario de Seguridad Ciudadana Rubén Oyarbide, el coordinador del Gabinete de Seguridad José de la Peña y la secretaria de Gobierno Cristina Torres. Se esperaba la presencia del magistrado Hayden Cebada Rivas, pero su lugar permaneció vacío toda la mañanera. Nuevamente, lo de todas las semanas, el resumen de las detenciones, operativos y acciones de las dependencias policíacas, más cifras alegres, que no contribuyen a disminuir la inseguridad que prevalece en el destino turístico más importante de México. En la sesión de preguntas y respuestas, participó Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, cuestionando a las autoridades sobre el futuro del tirador que atentó contra trabajadores del Tren Maya, entre otras interrogantes. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Estrada, de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Tengo tres preguntas, básicamente. La primera, la detención de Fernando Tsukwesh, el indígena defensor de la selva detenido por dispararle a ocho soberanos del Tren Maya. ¿En qué terminó este asunto? Porque es reconocido que es una persona con problemas mentales, ya había sido detenido anteriormente y liberado porque por su problema mental es inimputable. ¿Qué va a pasar con él? ¿Lo van a mandar a un psiquiátrico? ¿Lo van a liberar nuevamente? Porque evidentemente por sus problemas mentales es peligroso que esté entre reos con capacidades mentales normales y también es peligroso soltarlo por los antecedentes que ya se tiene. La segunda pregunta no viene en informe, si realmente se detuvo en Felipe Carrillo Puerto a Víctor Bautista alias El Llavero, sicario del cárter de Caboca, de Caboca, perdón, a quien se le relaciona también con la presidenta municipal María Hernández. Y la tercera pregunta, acorde a la experiencia del secretario de Gobierno, no sé si el levantón del hermano del diputado fue robo o fue también secuestro. Básicamente esas tres preguntas. Muchas gracias. Bueno, en relación a tu primer pregunta, esta persona fue detenida por elementos de la Sedena o de Guardia Nacional y fue puesto a decir, ¿por dónde nosotros? Si nosotros le traigamos a EPGR, proyecto de cortación de arma al juego, ellos son los que van a decidir cuál va a ser el tratamiento. Será un tratamiento especializado debido a su afectación psicológica o llevará a un proceso normal de acuerdo a las periciales médicas que se le puedan practicar, pero ya es un tema de la federación. ¿No lo remitieron a la Fiscalía del Estado? Con nosotros y nosotros lo mandamos para allá. Así fue el procedimiento. En cuanto a la detención del Llavero, efectivamente se llevó a cabo la detención de este sujeto y hasta en estos momentos ya en espera de la audiencia de imputación por el delito de homicidio ante el juez. Gracias. Con relación a la pregunta que me haces, pues depende de las investigaciones que está realizando la Fiscalía para no ver el motivo y la razón. Rubén Darío Cruz Hernández, del periódico Por Esto, de Quintana Roo, por cierto, inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, interrogó a las autoridades sobre los crímenes de ganaderos tabasqueños, al parecer involucrados en actividades ilícitas. Buenos días, autoridades y compañeros. Solamente dos preguntas. La primera es, bueno, en el caso que son las dos para el fiscal, en el caso de la detención de Zuri, saber a qué grupo pertenece o pertenecía. Y bueno, si en realidad los ganaderos, supuestos ganaderos veracruzanos que fueron ejecutados contra los otros sujetos, se encontraban en este destino turístico para hacer la compra de cocaína en grandes cantidades y puesto que derivó en su ejecución, porque eso fue lo que se infiltró a algunos medios de comunicación. En otro tema, preguntarle también sobre el plantón. Bueno, ya vimos que es porque ha penefinido, sabemos muchas cosas, pero pues en qué van las investigaciones de ella y de Fernanda y de también pues la hija de la señora Romana Rivera. En ese caso, actualmente la señora María Dolores ha dicho que teme por su seguridad, porque después que hizo este plantón se filtraron algunos medios de comunicación, datos que obran en la carpeta de investigación y actualmente están haciendo relación con el crimen organizado, re-victimizando a Marinette, por lo cual le preocupa que pues esta estrategia de que este golpeteo sea interno, pues obviamente al haber datos que obran en la carpeta de investigación, ella se planta e inicia el golpeteo, pues alguien está moviendo los hilos desde atrás y ya por ello están solicitando protección a órganos federales. ¿Sabe usted algo de esto? Hay una investigación abierta para garantizar la seguridad de las madres buscadoras, en este caso la señora María Dolores. Bueno, en relación a tu primera pregunta, quiero decirte que efectivamente estaban estas personas que fueron privadas de la vida, venían a realizar una actividad ilícita relacionada con un mérito contra la salud, fueron privados de la vida y ahí surge la investigación, detectamos vehículos que nos trasladaron los agresores, hubo una detención en Playa del Carmen, después hubo un cateo, después del cateo salió información y la detención en su vida, esa fue la ruta que más o menos se siguió, ¿no? En relación al plantón, mira, ya hablé yo con la persona que está ahí llevándolo, estuve platicando con ella, obviamente, pues ella exige resultados, la aparición de su familiar y es justificable eso, sin embargo, sí también se le explica que ya hay personas detenidas, el pareja de la víctima desaparecida ya está detenido, ella recuperó a su nieta también, que tenía ahí ese pendiente, llevamos con ella búsquedas todos los martes, digo, reuniones todos los martes para llevar acuerdos de dónde explicar, primero los avances de la investigación, después llegar acuerdos de qué es lo que ella solicita a la Fiscalía para que podamos lograr el hallazgo de su familia, no es nuestra intención de victimizar, nunca hemos citado información y mucho menos, sin embargo, pues si hay una denuncia en ese sentido, pues puede presentar ganas oficialmente y nosotros investigamos y por supuesto está en todo su derecho de solicitar el apoyo de todas las autoridades, de todas las locales, federales y todos los apoyos que se requieran, incluso nosotros también estamos apoyándola, estamos proporcionándole agua y alimentos y lo que menos queremos es que alguna persona salga lastimada con lo que ya ha sucedido y ser víctima a través de cualquier otro tipo de situación. Nosotros estamos cuidando a esas personas y estamos llevando a cabo los acuerdos correspondientes y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ofrecer a su familiar. También es así como lo expliqué hace rato, fueron capacitados 30 operadores en búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, ¿a lo que hubiera existido o no? No, no es materia de investigación nosotros, entonces tenemos que darle, procurar justicia a esta madre buscadora y es lo que estamos haciendo, con independencia, comportamiento o no, que han sido de cualquiera de las víctimas. Nosotros vamos a estar utilizando todos los recursos que estén al alcance de la Fiscalía para que esta madre localice a su familiar. Gracias. En su turno, la periodista María Cristina de la Cruz, de Macri Noticias, inquirió a los presentes sobre lo sucedido con los trabajadores heridos del Tren Maya, la filtración de información de la Fiscalía y revictimización de las madres buscadoras. Yo con piedad, ni modo, sentada. ¿Qué tal? Buenos días, que tengan excelente semana todos ustedes. De verdad que el calorcito está lindo, pero también hay el calor que está dando la delincuencia, está peor creo todavía. Ya no sabe uno de qué se va a morir, el calor del suelo, el calor de estos malvados que andan sueltos. Oiga, nada más una situación. Cristina Torres, secretaria de Gobierno, declaraste que había sido un robo el tema de Demenegui. Y sin embargo, por las características con las que se repite o se dan el secuestro o la, ¿cómo se llama?, la violación ilegal de la libertad del hermano del diputado y su pareja, eso da la impresión de que no es ningún robo, sino que es una acción sumamente coordinada y establecida por el crimen organizado. Lo peor sería que fuera un crimen político. Y esos son los tintes que la gente que mal pensamos y pensamos muy mal acá pueda tener de fondo eso. Entonces me gustaría saber si ya tienen pistas, sin dar más detalles sobre la investigación, de quiénes son los que secuestraron a Demenegui y cuál es su situación de salud. Porque se habló, primero dijeron que había sido leve, que no, ni lo había tocado con el petróleo de una rosa, y luego salió de que le provocaron un traumatismo craniocefálico. O sea, fue una verdadera masacre que le propinaron también. Si sigue desaparecido la pareja, si sigue desaparecido la pareja del hermano del diputado o no. Obviamente estas preguntas son tanto para la Secretaría como para el Fiscal y para el Secretario de Seguridad Pública. Quien pueda responderla se las agradecería. Y hay una cuestión. ¿Cuál es la situación de los trabajadores del Tren Maya? Porque si bien con popo y platillo dicen ya detuvimos a este pistolero solitario, nos gustaría saber cuál es la situación de los trabajadores. De pronto una dice, caray, hacen falta más pistoleros para detener esa obra que está matando la selva. Y no estoy diciendo que se necesite matar gente ni erigente por tanta cosa tan tremenda que está pasando allá en el Tren Maya y en las obras, sobre todo con los cenotes. Pero sí me gustaría saber cuál es la situación de estos trabajadores. ¿Cómo están? ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Sobre la fiscalía, la avioneta que derribaron allá a los venezolanos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De quién era? Se hablaba de que los Caborca tenían algo que ver con eso. El cártel de Caborca sí es o no es tráfico de drogas y se estaba... ¿En qué quedó esa situación realmente? ¿No? Entonces, sobre todo me gustaría saber si sí ha desaparecido la pareja del hermano, del hermano de este... del diputado, ¿no? Y también, fiscal, me gustaría pedirle un favor. Fíjese que vemos desde hace tiempo que a nosotros, a la mayoría de los reporteros, se nos pasan los boletines, los informes, muy a tiempo, muy bien hechecitos, muy bien armados, pero se está dando reportes con más detalles que no logramos obtener de otra vía de manera extraoficial o... ¿cómo se llama? A ciertos reporteros o a ciertos medios. Entonces, sí sería interesante, pues, fiscal, que atienda eso. Yo ya lo he hablado con Luis muchas veces. Le he dicho a Luis, no quiero entrometerme en cómo los compañeros, la mayoría, consiguen su información y quiénes son sus contactos al interior de la fiscalía, pero sí se ve definitivamente que hay un desdeño a reporteros, sobre todo a medios de comunicación, que estamos buscando la información, que estamos sobre la información y que tenemos que estarle luchando y rascándole más para obtener esa información, mientras a los colegas se les pasa la ficha con detalles, con nombres, con blancas, con todo lo que sucede en materia delictiva aquí en Quitanarro. A otros, pues, nos pasan el boletín, que no está mal, pero que tampoco está bien del todo si hay una información de alguna suerte sesgada. Entonces, sí, yo le solicito por favor que intervenga en esta situación y todos hijos, todos entrenados o de plano van a seguir siendo algunos nada más considerados en este tipo de cosas. Es lo que tengo que preguntar y también me uno a la pregunta, perdón, aprovechando de Rubén, el tema de que pasen datos precisos o casi precisos de un expediente sobre una desaparecida hace tres años, que una mamá fiscal, yo no he sido madre, pero sé lo que es la pérdida de un familiar, sé lo que es la pérdida de un ser querido. Y es sumamente terrible, fiscal y secretaria, Pepe, de que se te parece, se te desaparece tu fiscal, tienes que cerrar una calle y todavía digan que tu hija de tu hijo era un delincuente. Que en vida se cometen errores, sí lo entiendo, pero no se vale, si se supone que haga, no se pueden revelar expedientes, ¿cómo es posible que desde la fiscalía salen datos o más datos del expediente? Y dicen, no, pues si era delincuente, estaba en el crimen organizado, pues bien valía que desapareciera, ¿no? Al final de cuentas los medios de comunicación no estamos para juzgar eso, calificar eso, sentenciar eso, pero lo que se condena y se critica es que desde la propia fiscalía o de cualquier otra dependencia se mantienen ese tipo de información que ataca directamente, quizás ya no tanto a la víctima como golpea a las madres, a los padres que están buscando a sus hijos, a sus sedores queridos. Muchas gracias, buen día. Marquinhos, gracias. Gracias. Con relación al tema del magistrado, se manifestó que estaba un policontundido y que estaba en análisis, de ahí salió traumatismo cancefálico, son golpes en la cabeza, el grado ya depende del dictamen médico, el magistrado ya está fuera de clínica, de observación, se le hicieron las tomografías y no tiene mayor daño. Desde el principio se dijo que fue golpeado, el policontundido es justamente eso, nada más aclarado, pero no fue golpiza que lo dejara fracturado ni nada, a salvo reportes médicos que nosotros tenemos. La investigación, pues evidentemente lo que una servidora comentó por lo inicial que él me comenta y si ustedes ven la entrevista, también digo que se inician los canales de investigación correspondientes y ahí ya evidentemente hay que tirar de los hilos y atender absolutamente todas las posibilidades de investigación para esclarecer la verdad. Eso es en el tema del magistrado. Bien, bueno, en el asunto de los venezolanos, quiero decirte que es un tema de la operación, ahí no participó la fiscalía local en esa investigación. En cuanto a lo de comunicación se van a hacer las elecciones correspondientes. Quiero decirte que tenemos deslealdades al interior de la fiscalía y todo el tiempo nos ha pasado, siempre hay servidores públicos que de una u otra forma tienen contacto con algún comunicador o alguna situación y sacan a la luz pública información que no deben de hacer. Y eso va a colación también con lo que dices, la fiscalía no ha hecho ningún pronunciamiento oficial respecto a la conducta de las personas desaparecidas en ningún caso, en ningún caso, porque eso es revictimizar y eso podemos incluir en un delito. Por eso somos muy cuidadosos en nuestros boletines oficiales, que eso es lo único que avala la fiscalía. La demás información puede ser de una deslealdad, una filtración o otra actuación de alguna persona servidora pública que está encogida en una irregularidad y si hay denuncia va a ser sancionada. Gracias. ¿Sobre el hermano sigue desaparecido? Su acompañante sigue desaparecido, no son parejas, son actores, su acompañante están en el mismo momento, sigue desaparecido la otra persona. ¿Tienen algunas pistas de qué se trata? Es una investigación en curso, en su momento se hará la información, una vez que tengamos ya más evidencia, más indicios de cuál fue el motivo por el que sucedió este asunto. ¿Y sobre los trabajadores, cuál es la situación de los trabajadores? Ninguno está lesionado de gravedad, afortunadamente se utilizaba una escopeta con perdigones, no hubo lesionados graves en este caso, sin embargo, pues como te repito, esta persona que fue detenida, ya está siendo investigada por parte de la Fiscalía General de la República con su delegación en Quintana Roo. Gracias. 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 No, 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 de ninguna manera, fue un sobrecalentamiento de una estufa, de una plancha, algo así, fue un verdadero accidente, pero no tenemos indicio de lo que tú mencionas, eso es totalmente apartado de la realidad, el tema de fuera de derecho, piso no, no sucede en este caso, es un accidente, fue un sobrecalentamiento de una plancha, algo así, te acuerdo, es la primera información, incluso no se inició carpeta de investigación, los dueños no se creyeron, ni mucho menos, entonces seguramente bomberos, protección civil pueden dar un reporte más exacto de qué fue lo que pasó, estupeó, sí ha acudido a la fiscalía, pero no nos dieron información de que se haya cometido con motivo de un delito. Sí me gustaría profundizar ahí, porque es un tema de educados, no hay, como desde la madrugada, ustedes saben, inclusive cuando me hablan, les he contestado a la hora que me hablan, y en ese momento que me reportan, tenemos la, con las cámaras, porque hay una cámara H5I prácticamente enfrente, y se ve donde empieza el primer domingo, entonces no se ve nadie que está alrededor ni nada, actúan a tiempo los cuerpos de emergencia, en este caso bomberos y de protección civil, y ya sacan todo, dejan unas cajas de pisa, el primer reporte, el preliminar, porque al final, nunca me meto en el terreno de otras autoridades, al menos lo que me consta, el, de acuerdo a la información de bomberos, unas cajas de pisa que deja junto a un horno, hay un mal colocado y es donde inicia, aunque más, no se provocó más daño, más que unas pantallas, cosas de, y nada que lamentar, pero no hay ningún indicio ni nada que sea ni por el piso, ni ni ganza, ni nada de eso, es un accidente meramente que fue atendido en su momento y anunciado también. Al final, sobre lo sucedido con el magistrado Sergio Avilés, la secretaria de gobierno, Cristina Torres, nuevamente fue incongruente con sus respuestas, la privación ilegal de Marco Antonio, hermano del diputado local Omar Rodríguez Martínez, junto con uno de sus amigos, cuando se encontraban en una fiesta, pone a Quintana Roo en jaque en materia de seguridad. ¿Levantados, golpeados y abandonados? ¿Robos, secuestros o amenazas? Soy Verónica Núñez para Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV.